Charles Croft Nace en 1852, hijo de un joyero, pero desde muy temprana edad, él escaló hasta el puesto de gerente en una fábrica de galletas para perro. Un visionario total, un hombre de negocios. Me pregunto, ¿qué pensaría 170 años después de ver en lo que con el paso de los años se convirtió su proyecto canófilo? Bienvenidos amigos a un video más de pláticas caninas de la serie Curiosidades de Croft. Yo soy Memo Cavazos, médico veterinario, manejador profesional desde el 2002 y juez por parte de la Federación Canófila Mexicana desde el 2014. Es un placer contar con su presencia. Por cierto, no se pierda ninguno de los videos de la serie de Curiosidades de Croft. Croft no es solo perros. Croft es un show muy peculiar y con esta serie ustedes se van a enterar de muchos detalles que seguro les va a sorprender. Pero bueno, volvamos con el personaje del que les estaba hablando. Mr. Croft tenía amplia experiencia organizando exposiciones. Incluso había liderado una en la famosa Exposición Universal o la famosa Feria Universal en París en 1878. Se embrolucca con múltiples entidades canófilas, tanto especializadas como de todas las razas a lo largo y ancho de Europa. Incluso también incursionó organizando exposiciones de gatos y de gallinas. En 1886 organiza The First Grade Talk Show for All Terrors con una inscripción de 570 terrors. Posteriormente a esta exposición se fueron sumando algunas razas toys y también algunos coles. Y fue en 1891 donde organiza el primer Croft Greater Dog Show para todas las razas. Esta exposición en 1914 llega a los 10,000 perros. Imagínense ustedes, amigos, 10,000 perros con la población tanto canina como humana que había en ese entonces. Es una locura. Mr. Croft muere en 1938 y eran sus esperanzas que su esposa Emma continuara con la tradición de organizar este magno evento. Más sin embargo, el destino no lo quiso así, Emma no lo quiso así y al año siguiente decide venderle el nombre y el show al Kennel Club. Fue en ese momento donde llega la Segunda Guerra Mundial y las exposiciones en todo el mundo, en toda Europa, tuvieron un parón y Croft hace su reaparición. No es hasta 1948. Dos años más tarde, la BBC de Londres la televisa por primera vez, lo cual pues le dio un impulso, ya se imaginarán, tremendo. Y en 1991 el show ha crecido tanto, obviamente por el esfuerzo ya de muchísima otra gente, de muchísimas administraciones del Kennel Club y demás, pero es en este año 1991 donde se muda a Birmingham, que es el actual alojamiento donde se encuentra en estos años, en estos tiempos, que se llama el NEC, National Exhibition Center. Y en ese mismo año también, de manera gloriosa, consigue el récord Guinness, reuniendo la aplastante cantidad de 22,973 perros. Sí, oyeron bien ustedes, casi 30,000 perros reunidos en un solo evento canófilo. Croft es muy grande y tiene muchas peculiaridades. La verdad es que a mí me sorprendió en muchos aspectos. Croft es una cultura diferente a la europea. El inglés tiene una manera de ver el mundo, una manera muy modernista en muchos sentidos. Y yo pienso que el área de ventas es una de las partes que más me impresionaron. Croft se distribuye en cinco grandes salones. El más grande es el número tres. Y este está dedicado prácticamente exclusivamente a la zona comercial. Pero esto no quiere decir que en los otros cuatro no hay stands. Por supuesto, cada salón tiene de cinco a seis rines. Pero cada uno de ellos tiene una área grande dedicada a los stands. Y estos, por supuesto, son de los más variados. Hay que decirlo, pienso que el 30% de estos son dedicados a la industria de los alimentos. Cualquier cantidad de marca de alimentos. Pero en realidad hay de todo. Es una feria, es un evento en el que se puede llegar en tren, que tiene acceso. Esto que vemos aquí en este momento es solamente uno de los salones. Podrían verse otros cuatro como este y el salón número tres, que es incluso más grande. Aquí, por ejemplo, vemos algo de comida. Los famosos fish and chips, que es el desayuno clásico del inglés. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, este. Seguramente es algo cibernético. Y muchos están, amigos, que no necesariamente eran de perros. Muchos stands de ropa. Muchos stands de camas, que vamos a verlos un poquito más adelante. Muchos stands de juguetes. Un poco decepcionante que yo esperaba ver un poquito más de libros. Solo había un stand con libros. Esta es la sala número tres, donde les comentaba que solo hay dos rines. El de los niños manejadores y uno de obediencia. Todo lo demás, aquí está, por ejemplo, el de Proplan. Obviamente, las grandes corporaciones se llevaban gran parte del pastel, por supuesto. Compañías de seguros. Estas jaulas, que son de uso rudo, que las publicitan, que tú puedes dejar incluso tu carro abierto. Y la jaula tiene, es segura. Vamos a ver ahí a continuación. Atrás de esta camioneta están instaladas estas y están fijas ahí y tienen su propia llave. Puedes dejar la puerta abierta y el perro va a estar de la manera más segura. Cosas muy interesantes. Otra marca de alimento aquí. Obviamente, accesorios para perros, pues, cualquier cantidad. La verdad es que si van a Croft, van a pasar prácticamente medio día, tal vez, recorriendo el área comercial. Es algo impresionante. Estas camas, por ejemplo, fueron de los que más me llamaron la atención. Son rodillos de tela, es decir, rollos de tela, gruesa. Y miren nada más qué pasada. O sea, cuántos metros quieres de cama. Y aquí te lo surten. Este creo que es de carnazas. También muchos suplementos. Este es el de pruebas genéticas. Banco de semen. Llaveros, placas, joyería. Mucha joyería. Alguna era de perros, otra no tanto. Igual que la ropa. Por ejemplo, ahí vemos unas sudaderas de 15 libras que son aproximadamente 18 dólares. Que no, realmente no tenían motivos canófilos. Ropa de todas las calidades. Una muy bonita, otra no tanto. Suplementos alimenticios también. Había muchísimos de todas, de todos los tipos. De turmeric. Casi, casi que alimentos vegetarianos también se pueden encontrar. Poppy Flush, una marca con la que acá en América. Y este stand de los más bonitos. Vean nada más estos collares, qué bonitos. Yo me imaginaba hallar stands de esta calidad, un poquito más finos. Pero en realidad es de todo. Hay para todos los gustos. Es una gran feria. Es un evento con mucho público. No solo la gente que va a exhibir perros está presente. Otra marca de alimento. El carrito de la nieve no podía faltar, por supuesto. Me quedé con las ganas de hacer un video de la comida de Croft. También estaba muy interesante. Pero bueno, esperemos que pronto. Un remedio para tranquilizar a los perros. Regaderas mágicas y maravillosas. Estas son unas sillas plegadizas que dan masaje, por si acaso alguien tiene un dolor. Productos de limpieza dental. Bolsas, por supuesto. Muy pocos stands de arte. Este era de los pocos que había. Collares, correas. Otro de arte. Que no eran exactamente pintores. Eran como diseñadores. Muchos laboratorios también. Con diferentes productos. Aparece otra marca de alimento. Royal Canin, por supuesto. Tenía que estar presente a lo grande. Y como ven, seguimos caminando. Un laboratorio. Yo pensé que cuando hice este video lo iba a tener que correr en cámara rápida. Pero no me salió tan largo. Y lo que hice fue caminar rápido. Más camas. Otra marca de alimento. Como pueden ver. Una de esculturas. De los pocos que había de esculturas. Pero no era algo así que me quitara el aliento. Camas. De todo tipo. Productos varios. Alimentos o carnazas de búfalo. Más carnazas. Cualquier cantidad de galletas. Algunas protectoras de animales también estaban presentes. Algunas organizaciones de rescate de perros también. Y esto que ven ustedes aquí es el área de las razas. Tengo un video. Al final les voy a dejar el link para que vayan. Son los stands propiamente de las razas. No son comerciales. Son donde ellos promocionan las razas. Prácticamente todas las razas tenían stands. Y también estaba muy interesante. Productos holísticos también. Aceites esenciales. Ropa. Joyería. Y pues la lista sigue y sigue. Como pueden ver. Calcetines con motivos para perros. Por supuesto. Cojines con motivos ingleses. Este stand por ejemplo aquí que es de lentes. Nada que ver con los perros. Pero bueno. Pues es una gran feria. Y seguramente que ese stand también está pagando. Y también de una u otra manera está apoyando el show. Y bueno pues. La verdad es que en estos tiempos. Quien organiza una exposición canófila. Toda ayuda. Es bienvenida. La verdad es que los kennel club. No se pueden poner el lujo en aceptar solo a gente de perros en este menester. Y bueno. Pues no pasa nada. El que no lo quiera ver. Es como un canal de televisión. Si no lo quieres ver. Pues no lo ves. Y te sigues de frente. Aquí vemos otro de ropa. Más camas. ¿Qué pensaría Charles Croft si viera todo su esfuerzo en lo que sea desencadenado? Por supuesto pues que hay el esfuerzo de mucha otra gente, ¿no? Pero él fue el primer precursor. Él fue el que prendió la mecha. Y en nombre de él se sigue nombrando esta exposición después de tantos años. No se les olvide comentarme qué les pareció este video. Camas de colores. Este stand de ropa muy fina. Esas botas que están muy de moda. Si ven estos outfits, qué bonitos también. Amigos, gracias por apoyar a Pláticas Caninas. Ha sido un placer. Y recuerden que lo mejor está por venir. Hasta siempre.